Ya le comentábamos que nuestra compañera Mabel Saucedo se ha trasladado hacia el departamento de Jutiapa y precisamente en este momento establecemos comunicación con ella para conocer cómo se encuentra la situación en este momento en el departamento de Jutiapa. Adelante Mabel, te escuchamos. Amigos de TN23, buenas tardes. Estamos ubicados en la aldea Los Cerritos. Esto está ubicado en Comapa, Jutiapa. Acá son las pilas también. Bien, y es que estamos en el interior de una de las viviendas que sufrió fuertes daños luego de los sismos que se registraron desde la tarde de este domingo 25 y precisamente esta es la cocina de una de las viviendas, una vivienda que tenía más de 40 años de estar en este sector y por supuesto vamos a ver acá porque no solamente es el daño a esta cocinita, las paredes que son también de adobe sufrieron estos daños. Vemos aquí todo está rajado y esto prácticamente está ya a punto de caerse. Las tejas, todas estas que también se dieron desde el techo por los fuertes movimientos telúricos que se han registrado en este punto. Como usted lo observa, es un área de alto riesgo también y acá vamos a observar uno de los ambientes más afectados. En estos momentos aquí ya retiraron todas las pertenencias, pero si usted observa prácticamente todo el repello de esta vivienda cayó, incluso está a punto de caer esta pared que usted tiene en sus imágenes. Y el techo prácticamente quedó sin tejas, únicamente las varas y algunos nylon que están allí todavía colocados, pero es parte de lo que se vive acá al oriente del país, como bien le señalaba, desde Jutiapa. Y vamos a acercarnos acá con doña Adelita. Ella tiene 75 años y ha vivido toda su vida acá, prácticamente acá crecieron sus hijos. Nosotros, doña Adelita, vemos de qué, la vemos triste obviamente y muy asustada todavía por lo sucedido. Ya sacaron sus cositas, ¿cómo está usted? ¿A dónde se fue ahora? Para ir para la casa donde es casa de un viejo. Ahí está. Sí. Y ayer que todo esto pasó, ¿usted estaba aquí, doña Adelita? No, de primerito no, porque estaba en la iglesia. Y ahí después me vine, y a los otros dos puertes, sí, aquí estaba. Sí, aquí estaba. ¿Usted vio cuando todo se empezó a caer? Ya había caído una parte, mire cuando vine, entonces yo todavía entré ahí y me vine para acá, para el orcón, y ahí después la otra señora que está conmigo abrió la puerta y me dijo, mire cómo está aquí adentro, aquí no vamos a entrar. Él me dijo, cuando fueron los otros dos sacudiendo a los otros otros, entonces yo solo me agarré de aquí, ya no me moví. ¿De eso? Sí, de este, ahí después vino, vino también, y me vino, se vino, venga, se fue acá, mi Adelita, me dijo, no estoy ahí adentro, porque ella no va a estar adentro, me dijo. Nos vamos, me dijo. Entonces, pero yo no me puedo ir, le dije yo, entonces, ella me agarró y como me aguanté, entonces, le llamé a mi nieto que me venía a traer, y vino a traerme a otro muchacho, que es, este, que es familia, es vecino, y ese me vino a traer. Y ahí vino también él, pero él, el que me llevaba era el otro muchacho. ¿Usted se desmayó del susto? Sí, me desmayé. ¿Y dónde pasaron la noche, doña Adelita? A donde mi hija me quedé. ¿Y ya sacaron todas las cosas hoy, hoy en la mañana? No, estoy en la mañana. Hoy en la mañana que vinieron ellos a sacar cosas, vinieron bastante a ayudar acá, las cositas. ¿Y piensa regresar aquí? No, solamente que, tal vez me ha dado mi casita y ahí me vengo, porque no es como estar uno... En su espacio. Sí. ¿Y aquí creció a todos sus hijos? Sí. Y fíjate que estoy acostumbrada a andar, yo todo esto aquí, cuidando mis pollitos, cuidando mis flores. Yo lo voy a la iglesia, y me voy a los rosarios, o sea, sí me va andando a la pequeña. Y ahí ya regreso para la casa. ¿Por eso no se quería ir de su casita a ir? No, no, no me quería ir, pero como tomo. Es que yo no me quería ir, de aquí yo decía que de aquí me iba a ir hasta que me sacaran, porque así fue lo que yo le furia a mi esposo, que él me dijo que no me fuera a ir con ninguna hija. Yo le dije que no, no que una hija, las hijas me llevan, pero yo le dije que no. Yo que voy a estar en la casa, le dije yo, si me ven aquí, tienen que venirme a ver. Y entonces así hacían, que ya me venían a ver, bueno, venían a una y a la otra, si vienen a ver, pero... ¿Pero aquí es peligroso estar, doña Adelita? No, ahorita aquí no, aquí nomás no me estoy, ni tampoco allá abajo, porque yo solo siempre ando de mi hija a ir a dormir, yo no, solo las cositas paro para allá, pero... ¿Le da tristeza ya no regresar también? Sí, miren, por mis animalitos que tengo ahí, que también tengo a mi gallinita ahí, aquí abajo, que ahorita quedo mi comida en comida. ¿Ahorita ya no han sentido otros temblores, doña Adelita? Sí, yo sé que yo ahorita no, no he sentido, el compadre vino, mi compadre chucha y dijo que había pasado otro, pero como yo no sentí. Muchas gracias, doña Adelita, ella es doña Adelita Marroquín, tiene 75 años y pues prácticamente ha vivido todo el tiempo acá, precisamente con la tristeza que conlleva, la nostalgia que obviamente se tiene al dejar su vivienda, pues, sin consternación. En este punto, pues, podemos señalar de que esta es una de las viviendas que sufrió daños más severos, de hecho, está inhabitable, prácticamente nadie podría estar residiendo acá. Hay todavía algunos vidrios quebrados, están prácticamente también las tejas de arriba están sobrepuestas y en cualquier movimiento, ya sea de aire o algún sismo adicional, pues, también podría generarse otro tipo de estos daños. De hecho, estas paredes incluso están ya a punto de que si solo se tocan, pueden caer parte de las paredes. Es parte, entonces, de lo que podemos señalar desde acá, desde la aldea Los Cerritos de las Pilas de Comapa, Jutiapa. Con imágenes de mi compañero Víctor Salazar, volvemos con ustedes al estudio de TN23. Muchas gracias, Mabel. Teníamos detalles de lo sucedido allá en Jutiapa. Podíamos observar los daños en la infraestructura de esta vivienda y donde también las personas han sido atendidas por las autoridades debido a que se pueden encontrar en riesgos de continuar esta secuencia sísmica en el departamento. Definitivamente, nuestro equipo en el lugar estará recabando más información y estaremos enlazándonos más adelante con ellos para que puedan brindarnos una nueva actualización sobre lo que está sucediendo en el departamento de Jutiapa, que hasta el momento es el más afectado con esta secuencia sísmica.